Hay solo dos resultados posibles de la guerra en Gaza. Israel gana o Jamás prevalece. Pero, momento, también hay una tercera posibilidad. Israel logra eliminar a Jamás en Gaza, tal como se lo propuso, pero, por otro lado, Jamás gana popularidad y logra expandirse en todo el mundo, incluido en los países de Occidente. Este es un escenario posible. En este video te voy a explicar las razones principales por las que es prácticamente imposible destruir a Jamás. La primera razón es su ubicación geográfica. El mundo cree, muchas veces, debido a la cobertura parcial de los medios o la ignorancia, que Jamás solo está en Gaza. Y si bien el núcleo de las actividades de Jamás está en Gaza, lo cierto es que no es tan solo allí. Jamás también tiene una fuerte presencia en los territorios de Judea y Samaria. Allí, con el paso de los años, su popularidad no para de crecer. En una reciente encuesta, el 57% de las personas en Gaza dijeron que Jamás tuvo razón al lanzar el ataque del 7 de octubre. Mientras que este número, en Judea y Samaria, asciende al 82%. Y al mismo tiempo, antes del 7 de octubre, Jamás contaba con el 12% de apoyo en Judea y Samaria. Y luego de los ataques, este número se disparó al 44%. Ufff. Algunos dirán que la razón de esto es que los palestinos están desanimados con los líderes actuales. Otros dirán que el ataque de Jamás y su ideología radical es lo que atrae y enamora a muchos, especialmente a los jóvenes. Pero al fin del día, lo cierto es que Jamás está ganando poder en Judea y Samaria. Pero esto no termina allí. Si pensabas que Jamás solo está dentro de las fronteras de Israel y en Medio Oriente, dejame decirte que estás equivocado. Desde el estallido de la guerra, hemos visto un aumento constante en el número de ataques terroristas que fueron planeados por militantes de Jamás en todo el mundo, y especialmente en suelo europeo. Aunque suene extraño, esto se produce con el apoyo de mucha gente en Occidente. Hay muchas personas, ignorantes y con poco o nulo conocimiento de la situación, que salen a protestar contra Israel y contra los judíos, y repiten lemas, slogans, frases tales como globalizar la intifada. Lo que no comprenden es que están haciendo un llamado a que sucedan ataques terroristas en sus propios países, ataques que hoy son contra los judíos, pero que mañana el objetivo serán ellos mismos. Esto nos dijo Dor Shachar, un ex-musulmán que nació y vivió en Gaza dentro de una familia que apoya Jamás, cuando le preguntamos por qué el mundo occidental no entiende la mentalidad de Jamás. ¿Qué te parece que el mundo occidental no entiende? ¿No entiende hasta el final, en el camino, en la medida de que se construye en el ejército de Jamás y otros terros? Cuando una organización terrorista como Hamas comienza a extenderse por el mundo, tal como lo hizo el Estado Islámico en su momento, eliminar a la organización por completo se vuelve una tarea casi imposible de realizar. Otra razón por la cual es prácticamente imposible destruir a Hamas, es la ubicación física de sus líderes. Sinuar, uno de los líderes de Hamas, se encuentra actualmente en Gaza, y ahora, mientras estás viendo este video, está escondido en los túneles que Hamas mismo construyó. Sin embargo, otros altos funcionarios de la organización no se encuentran en Gaza. Ismael Anie, uno de los líderes de Hamas, vive una vida de lujo y de multimillonario en Qatar. Desde allí, disfrutando de sus hoteles de seis estrellas, controla todo lo que ocurre dentro de Hamas. Pero Anie no es el único. Otros altos funcionarios, como Khaled Mashal, tampoco viven en Gaza. Por eso, la dispersión de los líderes de Hamas y de sus militantes en todo el mundo, hace que atraparlos sea una tarea muy difícil. Otro asunto son los terroristas que se encuentran en las cárceles de Israel. Cumplen una condena en las prisiones por haber cometido actos de terrorismo contra judíos e israelíes dentro de Israel. Lamentablemente, estos prisioneros saben que llegará el día en que serán liberados de alguna forma u otra. Porque una de las tácticas de Hamas es secuestrar a civiles y soldados israelíes. Ellos saben que en el futuro podrán intercambiarlos por sus terroristas que están en las cárceles de Israel. Esto se pudo ver en la primera ronda de liberación de secuestrados israelíes. Israel liberó a muchos terroristas de la prisión. Y estos terroristas regresan a sus hogares, continúan activos en la organización y adquieren mayor rango e importancia. Ahora, mientras estás viendo este video, estos terroristas circunan libremente, lo que dificulta aún más su recaptura y la eventual erradicación total de Hamas. La tercera razón, y quizás la más importante por la que es prácticamente imposible destruir a Hamas, es la ideología. Las ideologías pueden existir independientemente del tiempo y el lugar. Cualquier persona puede decidir identificarse con la ideología de Hamas, y eso hace que la organización no pueda ser destruida, al menos desde un plano ideológico. Incluso si la organización es físicamente destruida, sus ideas seguirán resonando en las mentes y en los corazones de sus seguidores. Lo más triste es que gran parte del mundo occidental no entiende exactamente qué quiere Hamas y cuál es su ideología. Si te interesa profundizar sobre la ideología de Hamas, te recomiendo ver este video cuyo link dejo en la descripción. Allí se explica en detalle las bases ideológicas de Hamas. La cuarta razón, por la cual será prácticamente imposible destruir a Hamas, es la normalización de las organizaciones terroristas en el mundo occidental. Los terroristas pueden ser encarcelados, es posible promulgar leyes que las prohíban. Digamos, el mundo conoce estas herramientas. Lo difícil y realmente desafiante es lidiar con la normalización de estas organizaciones. Este es un fenómeno inquietante que está creciendo en el mundo, especialmente en el mundo occidental. Recientemente vimos una tendencia viral en TikTok, en la cual jóvenes, mayormente estadounidenses, expresan su apoyo a Osama Bin Laden, el terrorista que planeó el 11 de septiembre en Estados Unidos. Lo mismo ocurre estos días, pero con Hamas. Lo vemos en publicaciones, en videos, manifestaciones, charlas… El mundo está normalizando a Hamas y llamándola organización de resistencia, mientras ignora el hecho de que es una organización terrorista, asesina, con una ideología extrema y destructiva para la humanidad. Para comprender la situación de Hamas estos días en Gaza, es un error observar las manifestaciones de apoyo a Hamas en el mundo occidental. Si quieres comprender la realidad tal como es, escucha a las personas que la viven. Todo lo que hay que hacer es escuchar las voces que vienen de Gaza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!